Únicamente el Ministerio ha dado autorización a traslados muy esporádicos a península desde Canarias y como consecuencia de aquellos colectivos vulnerables, aquellos colectivos susceptibles de tener protección internacional. Estrictamente los precisos y necesarios, evidentemente son muy pocos traslados los autorizados de las personas que son vulnerables y susceptibles de asilo. El número concreto no te lo puedo dar, pero es un número muy limitado de los mismos.